Música Seré la sirena de un cuadro de Klim O quizás de Dalí Ay no, de Picasso Va, da igual Si para el caso Impresionaré Surrealizaré Abstraeré Dada y daré En pintura Todo lo daré Voy a hacer de mi vida Una obra de arte Que den ganas De mirar Y quedarte Música 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 Seré el estribillo de una canción Que hable de paz Amor Y armonía Que nos recuerde Nuestra conexión Y sincronía Sin necesidad de reggaetón O baladas Dejémonos ya de tantas Cobadas Que el contenido Y la forma Se salgan De toda norma Y que las canciones Que nos canten También Nos encanten Voy a hacer de mi vida Una obra de arte Que den ganas De mirar Y quedarte ¡Aplausos! 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 Voy a hacer una danza sencilla de bailar Que no necesite emparejar, contar o coreografiar Solamente dejarse llevar como las olas del mar Doriana Rossi Gabriel Pepando Un marisco Vamos a hacer de nuestra vida una obra de arte ¡Bravo! 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 ¡Bravo!